Hola amigos cómo están espero que estén muy bien y bueno hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar sobre las nuevas gemas que han puesto en la actualización 4.0 muchos de ustedes estuvieron preguntándome cómo conseguirlas si son buenas cómo cambiarlas cómo ir reemplazándolas poco a poco y bueno como siempre les traigo esta información para que ustedes la tengan y la puedan utilizar entonces primero cómo conseguir las nuevas gemas primero vamos a tener que ver estas bolsitas que se llaman revivir dark gem bag estas bolsitas son las que nos van a dar los nuevos charts para cambiar por las nuevas gemas hay más de este tipo entonces por ejemplo tenemos esta que aquí pueden ver que nos puede dar entre 40 y 200 si tenemos suerte y también tenemos otros otros tipos de bolsas que nos dan más que por ejemplo salen en estos cofres que pueden salir no es 100% que nos pueden dar entre 240 y 1200 también podemos conseguir las apostas obviamente en los jefes de mundo entonces bueno aquí a daily challenge y aquí pueden revisar las recompensas entonces por ejemplo digo que son los sábados nos da de estas para comprarlas pues para apostar por ellas que valen que nos dan de 240 mil 200 y digamos que los jefes de mundo normalmente la mayoría nos da de loot de recompensa estas bolsitas que podemos ir a la al trade en la guild y apostar por ellas cuando salgan aunque ya aquí por ejemplo ya se apostaron pero por ejemplo aquí ustedes pueden ver cuántos salen más o menos cada una de las bolsitas se va entre 33 36 hasta 39 de oro aproximadamente pero bueno más allá de eso tenemos nuestras gemas viejas que hacemos con nuestras gemas viejas las cambiamos por las nuevas sí o no que hacemos entonces primero tenemos que ver lo siguiente las nuevas gemas nos dan vitalidad y la estadística en el caso del heist en el caso del crítico nos dan crítico y vitalidad y las estadísticas que serían por ejemplo estas de acá nos dan en este caso resistencia y la estadística principal en este caso por ejemplo nos dan resistencia críticos y nuestra estadística principal en este caso por ejemplo nos dan touch y nuestra estadística principal y acá tenemos unas verdes nuevas que nos dan wild power y wild mitigation entonces qué es lo que yo les aconsejo cuáles son las principales que deberían cambiar bueno eso depende de ustedes que tantas estadísticas tengan qué tanto crítico y heist tienen pero vamos a intentar potenciar o concentrarnos en aumentar nuestra estadística principal primero entonces vamos a mirar las gemas que hay disponibles como las cambiamos aquí en Bertelsmann vemos cómo conseguir las nuevas gemas entonces primero tenemos estas gemas que son las anteriores de la versión 3.0 en adelante y tenemos estas viejas viejas que son de la primera versión del juego que las podemos cambiar estas cada tres de estas por las de la versión 3.0 y esas de la versión 3.0 las podemos cambiar por las nuevas nuevos fragmentos de gemas y aquí podemos ver cuáles son las nuevas gemas aquí pueden ver ustedes las de heist las de crítico las de wild power wild mitigation aquí están las de las estadísticas con resistencia críticos con dodge y con resistencia general cuál es la primera gema que yo les recomiendo que ustedes empiecen a sacar son estas rojas porque nos van a dar resistencia y nuestra estadística principal entonces para los que no son tanques que no necesitan dodge y los que no nos enfocamos tanto en la parte del modo jugador contra jugador que no necesitamos resistencia críticos vamos a irnos por esta que nos da resistencia y nuestra estadística entonces qué es lo que debemos hacer conseguir muchos fragmentos y empezar a subirlas para llegar a tenerlas de esta forma si ustedes se dan cuenta estas son moradas y lo que significa es que son de calidad épica cómo se consiguen las de calidad épica simplemente subiendo de nivel las que no son de calidad épica como estas azules entonces cuando tengamos suficientes fragmentos él ya nos va a aparecer la opción para poder subir de esta categoría a la siguiente categoría entonces vamos a ver si nos alcanza subiendo abriendo esta bolsita nos da 50 no tuvimos tanta suerte entonces no podemos subir la siguiente a la siguiente categoría nuestras gemas de acá algo que pueden hacer si llegan a cometer un error o para que hagan pruebas por ejemplo es quitar estas desmantelarlas y reunir los fragmentos para volver a armar unas entonces a qué me refiero entonces por ejemplo quitemos esta vamos acá vamos a albert les man vamos a conseguir una nomás pues para tener para poder ponerla pero vamos a desmantelar esta de nivel 2 si ustedes se dan cuenta nos van a dar los 180 fragmentos que nos contó que nos costó la desmantelamos y entonces vamos acá a primero a poner esta que está acá que es la verdecita y como se dan cuenta podríamos llegar a subir esa a nivel 2 pero yo quiero que ustedes vean una como subir una de nivel a nivel épico entonces vamos a intentar vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar acá vamos a desmantelar la otra de nivel 2 que tenía vamos acá ponemos este nivel 1 y como se pueden dar cuenta ya nos deja subir una de nivel 2 a nivel 2 nivel 3 pero aún así no es lo que queremos no es lo que falta entonces lo que vamos a hacer es desmantelar una de nivel 3 si es posible después esto ustedes igual lo pueden cambiar lo pueden corregir sin ningún problema vamos a desmantelarla todo para que ustedes vean cómo se suben de nivel normal a nivel épico es por ejemplo tenemos acá la posibilidad de subir una de haste a nivel épico es lo que vamos a hacer para que ustedes vean entonces aquí la opción cuando ustedes ya tengan los fragmentos suficientes aquí la opción les da pum la suben y ya está sube prácticamente a nueva categoría épica sin ningún problema entonces para que ustedes sepan cómo se suben de categoría a categoría épica esa sería la forma en la que yo les recomiendo hacer pero mi recomendación es que se enfoquen en primero las gemas rojas que serían estas que les dan su estadística principal y les dan resistencia después cuál sería el orden mi recomendación es que se enfoquen en las de crítico como ven acá crítico y ya después de que tengan estas pueden ir enfocándose en estas que les dan resistencia dodge resistencia críticos serían estas pueden ir subiendo también a épico para que les dé su estadística principal y les den otras estadísticas de defensa secundarias otra cosa que se me olvidó mencionarles acerca de las gemas es cuáles son las gemas que debemos desmantelar al principio y mi recomendación es que desmantelen todas las de sus estadísticas principales sin miedo las de crítico haste pero las gemas únicas que son las viejas que son estas no las cambien a menos de que tengan suficientes fragmentos para reemplazarlas por las nuevas que les reemplacen y que les igualen las estadísticas porque por ejemplo si yo quito esta de crítico de esta de este equipamiento no solamente podría poner de wild power y wild mitigation estaría perdiendo crítico y me tocaría recuperarlo poniendo más crítico o subiendo las gemas de crítico en de nivel épico a más nivel y esto es un poco complicado entonces solamente cambien las de las estadísticas mismas que por las cuales van a reemplazar y no cambien las viejas únicas que son estas que nos dan gds crítico del equipamiento que ustedes tengan acá no lo hagan a menos de que puedan recuperar esas estadísticas en las nuevas gemas listo para que quede totalmente claro ese punto también espero que entonces les haya servido toda esta información recuerden darle like compartir si tienen alguna otra pregunta o me hizo falta información sobre las gemas dejen en la parte de los comentarios para que los demás la puedan leer y ustedes lo puedan ver y consultar recuerden que en la descripción del vídeo está la información el link del discord del servidor de mi disco para que ustedes vean información del juego pregunten y hablen con otra gente acerca del juego si les gustó recuerden suscribirse y darle like nos vemos en un próximo vídeo gente muchas gracias bye bye